Hola, ¿cómo están? Vieron que en la última sesión de DNU, en donde convocamos a expertos para que nos digan si es inconstitucional el decreto de necesidad de urgencia de mi ley, se cortó la transmisión mágicamente. Bueno, esta cuenta es un servicio a la comunidad, así que te voy a mostrar los resúmenes de cuáles fueron los posicionamientos de los que saben en materia de derechos. Ahí va. De la perspectiva constitucional, convencional, el decreto de necesidad de urgencia de 70-20-23 es nulo, de nulidad absoluta e insanable. DNU-70 emitido por el Poder Ejecutivo debe ser rechazado por el Congreso. Ya lo hizo el Senado, la apelación es a esta Cámara por su manifiesta nulidad constitucional, absoluta e insanable. Ninguno de los seis requisitos que la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema establecen para que un DNU pueda dictarse están cumplidos. Este DNU es un total despropósito, una aberración jurídica, un disparate irracional, ilegal e ilegítimo en forma y en contenido. Ya tenemos dos sentencias de Cámara declarando la inconstitucionalidad de este decreto. Señores legisladores, les estamos pidiendo, reclamando la nulidad y no la derogación del decreto 70-20-23. Me gustaría llamarlo como pedagogía de la crueldad jurídica. Esto es un acto jurídico cruel, absolutamente cruel. A fines del mes de diciembre presentamos la demanda ante la competencia originaria demandando la manifiesta inconstitucionalidad y la declaración de nulidad absoluta del decreto por razones de necesidad y urgencia 70-23.